Hola, yo soy Lucía y bienvenidos una vez más a mi canal. Hoy les vengo a hablar del tan asqueroso, horrible y triste bloqueo del lector. Pero lo cierto es que el bloqueo del lector es cuando querés leer, pero es como que no tenés ganas al mismo tiempo, y es como que agarras un libro y decís ¡Nie! y como que no querés ni ver los libros. Entonces es algo muy frustrante, porque para los que nos gusta leer, es como que uno se sienta, abre un libro y dice Ok, voy a leer este hermoso libro y luego te das cuenta de que no lo estás disfrutando, de que te estás obligando a hacer algo que no querés hacer, y es como un sentimiento encontrado asqueroso. Entonces se me ocurrió recomendarles libros que pueden leer o actividades que pueden hacer para pasar este bloqueo del lector. Así que les traigo actividades que pueden hacer para sustituir y para sobrellevar este bloqueo del lector con un poco más de normalidad, o sea, si simplemente no quieren leer, no lean, porque se supone que leemos para pasarla bien y para disfrutarlo, y ya si lo sienten como una obligación o como que es algo que tienen que hacer sí o sí, simplemente no lo hagan y pasen a otra cosa. Y la primera es Lúndrico. Levedad presenta Lúndrico. Es de criatura de editora. Esta editora tiene unas ediciones, valga la redundancia, que son preciosas, y este libro ya les conté hace un tiempo, y es sencillamente precioso, y es una novela gráfica con chistes, chistes muy tontos y torpes, se lee rapidísimo y como que es algo que realmente disfrutás, no te cae pesado, lo podés ir leyendo de a ratitos, páginas salteadas, o sea, es algo súper descontracturado, y creo que cuando estás con el bloqueo este del lector es lo que no está. Lo otro que les quiero recomendar son dos libros. El primero es otra novela gráfica, se llama Tenemos que hablar de Tute. A Tute yo lo conozco porque hace las páginas de atrás, críticas sociales y eso, en un diario argentino, y he visto muchas viñetas por ahí coigadas en internet, y son geniales, más allá de que tenga muchas veces algún que otro toque un poco más político, aún así creo que es genial. Y esto se trata sobre las relaciones. Cuando lo vi en la página de Me Gusta Leer Uruguay, fue como, me gusta esto, me interesa, y la verdad es que lo voy leyendo muy de a poquito porque no me quiero forzar a leer nada, pero tiene chistes que son buenísimos. Voy por la mitad, la mitad me la leí a la media hora de descanso, y como les digo, son ilustraciones con viñetas así, de este estilo, y como ves, y como ven, son graciosos. Se trata sobre las relaciones de parejas, y no tengo muchas más cosas que decirles porque honestamente no lo había terminado, no les voy a mentir, les voy a hablar más en profundidad más adelante, pero lo estoy disfrutando muchísimo, y es como que estos libros así, novelas gráficas, o cosas con poco texto, como que son distendidas y realmente, por más que estés en un bloqueo de lector, las disfrutás, y las disfrutás porque son sencillas de leer y son cortas. Ok, el siguiente libro del que les quiero hablar es Esto no es solo un diario, por Adam J. Kurtz, y abajo se llama él mismo Un Tío del Motor, lo cual ya te dice que este libro es sencillamente genial. Este libro es un libro del estilo interactivo de... pero esto es una especie de diario, de... es como que es lo que vos quieras que sea, adelante te dice que puede ser un diario, un recuerdo para el futuro, un calendario, un amigo, y todas las anteriores. Y la realidad es que lo empecé a leer, y sí, empecé a hacer algunas cosas, les voy a mostrar muy rápidamente, y si quieren que haga, que grabe, de hecho ya estuve grabando el proceso de cuando lo abrí por primera vez, de cuando empecé a marcar algunas cosas. Si les interesa saber qué es lo que estoy poniendo adentro, obviamente no todo, sino alguna parte, puedo grabarlo para ustedes y subirles un video, porque es algo que honestamente lo estoy haciendo para mí, y es algo que lo estoy grabando para mí, y si sale y a ustedes les interesa que esté en un video, lo puedo poner. Ok, una de las páginas es algo así, y dice, ¿Cómo te llamás? ¿Por qué te llamaron así? ¿Quién lo decidió? ¿Qué significa? ¿Tenés algún mote? Que algún mote supongo que será como algún apodo. En definitiva, lo que dibujé fue mi nombre, en amarillo, un sol, alguien, una cara muy extraña, con ojos en forma de corazón, muy feliz, y dice un cuadro de una burbuja de diálogo, que está bailando, y acá está mi apodo, que es Lu. ¿Por qué lo dibujé así? Muy sencillamente, porque, obviamente me llamo Lucía, eso no es una novedad. Mi nombre significa nacida en la luz del sol, nacida en la luz del día, y básicamente significa alegría, que trae alegría a las personas, por eso esta señora, cara con ojos de corazón, trajo alegría y está bailando porque está feliz, y acá está simplemente mi apodo, porque creo que moto es apodo, no estoy muy segura de la verdad. Ok, otra cosa más que dibujé, fue... esta primera parte que dice, elige los sentimientos con los que más te identificas, y puse todo es posible, el amor es una chorrada, pero yo quiero, porfa. Luego puse, sé el cambio que quieras, bla, 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 todo eso. Tengo algo especial, que siempre me impulsará a seguir adelante, y, oye, este libro es un poco intenso, ¿no? Porque en realidad cuando lo empecé a leer, pensé que era todo en... chiste, todo en broma, todo como que... es una bobada de libro, y luego me di cuenta de que habían cosas que, realmente, te tocan los sentimientos, y te hace como escribir, como cuando eras adolescente, y tenías un diario, yo no pasé por la etapa del diario, en realidad yo tenía un blog, donde escribía muchas cosas, y como que me desahogaba, y en realidad esto viene a ser un diario también, porque hay muchas cosas que estoy escribiendo que no se las digo a nadie, y que están metidas en este libro. En fin, les voy a hablar más a fondo en un wrap-up, o en algún video especial. Si quieren... Si les interesa saber qué otras cosas estoy poniendo en el libro, y quieren que lo grabe para ustedes, por favor comenten abajo. Puedo compartir muchas cosas de este libro, y sinceramente creo que es un acierto por parte del autor y de la editorial que lo hayan sacado. Si no me equivoco, viene en varios colores, creo que viene en azul o celeste, y en amarillo también. Yo lo pedí en rojo, porque no tengo casi ningún libro rojo, y es precioso. En fin, el siguiente libro que les voy a recomendar es como un libro, pero no es para leer, aunque hace poco salió uno de Isabel Allende, que sí tiene parte de texto, y son textos como súper cortitos. Gracias a Bion. El libro del que les estoy hablando es Mandalas, Decisiones creativas contra el estrés diario. La verdad no sé quién lo diseñó. Es de Elipsa. No estoy muy bien informada, no les voy a mentir acerca de qué. Pero es de estos libros. Ignoremos por favor que la perra se lo comió, porque no la encontré en el momento en que se la comió y ni siquiera la pude arzongar. Pero sí, mi libro está comido por un perro. Es lo que tiene que tener cachorros y ser muy desordenada y dejar las cosas tiradas. Me lo merezco. En fin, este libro es un libro para pintar, como ven. Me lo regalaron hace un año y casi que no he pintado nada. Es muy desestresante. Lo uso cuando estoy como que demasiado metida en lo que estoy haciendo y necesito un respiro, por lo general lo hago de noche, cuando hay silencio en la casa y estoy sola y me desestresa bastante. Me pongo música, me pongo a pintar. Los venden en todas partes y si no pueden hacerse con uno y tienen una impresora en su casa, les recomiendo que se armen uno, como el que yo hice en un tutorial. Cuando hacía tutoriales hace mucho tiempo hice mi propio libro de mandalas. Ese ya lo terminé de pintar hace muchísimo tiempo, porque ese video tiene casi que dos años. Y cuando terminé ese los chingunes dijeron bueno, ok Lucía, no te hagas otro libro de mandalas. Y me lo regalaron para mi cumpleaños el año pasado, si no me equivoco, o el anterior. Y bueno, esas son mis recomendaciones de libros que te pueden ayudar a hacer el proceso del bloqueo del lector como un poco más ameno. Comenten abajo si tienen alguna otra recomendación acerca de libros que podría leer para sobrellevar esto. Creo que el bloqueo del lector se te va yendo como progresivamente. Es como que a medida que vas haciendo otras cosas te terminás aburriendo de esas cosas, yo qué sé, te pones a ver una serie o te pones a ver películas o te pones a dibujar. Y si tenés ganas de leer pero no sabes muy bien qué leer, tómatelo con calma, sentate, pensalo, medítalo un rato y ya vas a encontrar algún libro que te llame la atención y que te haga así y digas ah, ya no tengo bloqueo del lector. Espero que les haya gustado este video, recuerden que tienen mis redes sociales abajo y que voy a hacer sobre finales de mayo o más bien principios de junio un video de preguntas y respuestas así que voy a estar recibiendo sus preguntas mediante mis redes sociales, pueden mandarlas mediante Twitter, en un tweet, en un mensaje privado, en Instagram, dejándolas en los comentarios de las fotos, enviándolas por mensaje privado, a la página en Facebook de igual manera o por mail o por donde ustedes tengan contacto conmigo o dejándolas simplemente abajo en los comentarios y yo las voy a estar, le voy a estar haciendo captura de pantalla a todas y luego las voy a juntar y les voy a hablar. Recuerden que yo subo videos cada 5 días y nos vemos acá en un nuevo video. Bye!